saludos 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 en cristo a cada uno de ustedes hermanos y hermanas gracias por acompañarnos otra vez un día más a quien en el horario de dios en el tiempo de dios hoy abril 15 aquí estamos otra vez en su programa la verdad profética trayendo verdades oportunas mensajes de realidades que hay que analizar estudiar y aceptar porque porque tenemos dos opciones una es escuchar o la otra es no escuchar y las consecuencias en cualquiera de las decisiones son visibles leo en conflicto de los siglos 658 y dice así nunca se debería estudiar la biblia sin oración sólo el espíritu santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión hay santos ángeles que tienen la misión de influir en los corazones para que comprendan la palabra de dios de suerte que la belleza de esta nos embelece sus advertencias nos amonesten y sus promesas nos animen y vigoricen deberíamos hacer nuestra la petición la oración del salmista salmo 119 versículos 18 abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley debemos entonces hermanos orar cada vez que escuchamos un tema un sermón cada vez que asistimos a una reunión de estudio bíblico a la iglesia debemos orar señor abre mis ojos quiero ver las maravillas de tu palabra quiero entenderla y con tu ayuda vivir a la altura de ellos aquellos que puedan por favor acompáñenos vamos a orar vamos a pedir al señor que nos bendiga y nos acompañe sobre todo nos pueda regalar la bendición a cada uno de ustedes los oyentes y podamos juntos disfrutar del tema de hoy querido dios en tu precioso nombre señor venimos y suplicamos que nos regales tus bendiciones tu presencia a través de nuestro dios el espíritu santo y los santos ángeles ayúdanos a entender señor a ver las maravillas que has prometido darnos cada vez que abrimos el libro sagrado bendice a cada uno de los oyentes sus hogares sus familias sus vidas y sobre todo señor si hay alguien en una situación difícil y necesita tomar decisiones imploro que intervengas para su salvación en el nombre de cristo jesús te bendecimos nuestros números hermanos nuestros números para que puedan comunicarse llamarnos 2 14 9 4 5 2 3 8 7 2 14 9 4 5 2 3 8 7 también pueden llamarnos o mandarnos textos al siguiente número 2 14 2 0 5 5 9 0 4 repito 214 2 0 5 5 9 0 4 1 vez más 2 14 2 0 5 5 9 0 4 o nuestras páginas de internet la verdad profética punto com la verdad profética punto com o miguel martín punto info miguel martín punto info a través del programa vamos a ir compartiendo vamos a ir compartiendo nuestros números y nuestras páginas para que usted pueda estar atentos y desea comunicarse con nosotros díganos cómo le ha beneficiado este programa este tema y es bien importante porque nos ayuda a saber este cómo ir mejorando y compartiendo verdades para este tiempo bien vamos al libro de joel hoy tenemos un tema interesantísimo y profundo hemos hablado en uno de nuestros primeros temas aquí de joel hablamos de que dios tiene como propósito despertar a su pueblo según joel 2 1 con una voz de trompeta un mensaje de amonestación pero el objetivo no es asustar al pueblo sea su iglesia no 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 aunque dentro del pueblo muchos están dormidos espiritualmente muchos están borrachos espiritualmente como aprendimos ayer joel capítulo 1 versículo 5 pero dentro de todo esto dios tiene como objetivo preparar un pueblo a ese pueblo que nosotros hemos conocido como un pueblo triunfante hoy somos la iglesia militante una iglesia donde hay tribu y cizaña donde hay pecado donde hay apostasía donde hay debilidad donde hay laudicianismo donde se cree que todo se tiene pero se necesita todo en realidad en esta desgracia espiritual el señor ha profetizado en joel 2 2 tener un pueblo grande y fuerte que nunca desde el siglo fue semejante ni después del será jamás en años de generación en generación ese es el objetivo de estos mensajes de joel preparar un pueblo tener un pueblo sellar un pueblo lograr un pueblo cual nunca repito subrayen cual nunca ha sido visto este pueblo superará la experiencia de noé de abraham de daniel de esther de juan el bautista de cristo de lutero de guillermo miller de lera de white y superará nuestra condición actual en realidad será una combinación de todas las experiencias de los grandes héroes de la biblia hermanos la biblia dice joel 2 2 un pueblo cual nunca ha sido visto de generación en generación si le estoy hablando del pueblo que va a triunfar en el capítulo 1 vimos de que los postes de señalamiento profético en estos eventos los postes que muestran que dios está por tener ese pueblo de joel 2 2 es que dios ha profetizado en joel 1 versículo 4 una crisis una destrucción gradual que va a ir creciendo 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 hasta que va a sorprender a los que no han sido preparados aprendimos que hay cuatro insectos proféticos en joel 1 4 la oruga la langosta el pulgón el revoltón que van a ir comiendo uno tras otro y bien dijimos ayer que son cuatro no por casualidad no son dos no son siete no son diez no son veinte son cuatro porque el número cuatro vimos representa algo mundial involucra toda la tierra los cuatro ángulos de la tierra norte sur este y oeste todos van a estar involucrados los políticos los religiosos la economía la opinión general sobre cómo traer una paz y sabían ustedes que muchos creen y cuidado con naciones unidas muchos creen que la paz para el fin del mundo va a ser una guerra una guerra y la pregunta es estamos listos para enfrentar cualquier tipo de propuesta que se ponga para traer paz la profecía claramente vimos ayer profetiza Joel 1 15 sinónimo versículo 15 dice hay del día de ese día del verso 4 porque cercano está el día de Jehová y vendrá como vendrá como destrucción por el todopoderoso el espíritu de profecía le llamaba dice vendrá como destrucción como viene un ladrón de noche avisa el ladrón que viene no muchos están atentos a los eventos del 2015 por ejemplo la avenida del papa a eeuu eso es cierto ustedes creen que lo que va a proponer allí sencillamente se le ocurrió hasta ese momento o traen décadas trabajando un programa ustedes creen que lo que vemos allá en la reunión que recientemente se llevó a cabo en centroamérica en panamá donde estos países de suramérica y eeuu como del caribe que estuvieron allá involucrados ustedes creen que lo propuesto allí sencillamente es unir y traer tranquilidad entre las naciones que se están peleando unas con otras o es el mismo plan que tiene el norte algunos piensan que porque naciones por ejemplo la g8 o últimamente se le ha conocido como la g20 donde se reúnen las naciones más poderosas del mundo se han reunido por ejemplo en inglaterra en europa y también estos países del sur o países caribeños también tienen su sus reuniones donde promueven supuestamente la unión me llamó la atención bastante en los años pasados donde hubo una cumbre allá en sudamérica donde estuvieron involucrados países que podríamos llamar este con conceptos comunistas con conceptos socialistas con conceptos totalitarios como en el medio oriente me llamó la atención de que su cumbre se llamaba una reunión para el nuevo orden mundial hoy día no se está escondiendo lo que están haciendo en el mundo pero oigan bien lo que voy a decir también las iglesias se están reuniendo están teniendo cumbres reuniones donde están promoviendo cosas interesantes nuestra propia iglesia está en una crisis como recientemente escuchamos en el tema anterior del que estamos dando aquí ahora hermanos oigan bien esto esto que usted ve en público no es nada en comparación con lo que se hace en privado cuando usted ve a estos actores de profecía básicamente cada uno en su lugar líderes religiosos, líderes políticos, líderes economistas líderes con filosofías e ideas que promueven la paz en este mundo estas instituciones muy reconocidas promoviendo paz, unión, tranquilidad cuando ellos vienen al público allá abajo se ha movido de lo que uno no tiene ni idea porque cuando venga lo que en verdad va a probar a la tierra y a la iglesia va a venir como ladrón en la noche así que Joel capítulo 1 versículo 2 nos está hablando de cosas tremendas que vienen quiero leerles un párrafo chiquito este no es el tema solamente estoy recordando lo que analizamos ayer eventos de los últimos días página 11 me fascina esta página es un párrafo pero tiene extremadamente mucha información el título lo dice todo la última crisis de la tierra el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven y esto se escribió en 1914 se escribió a inicios de la primera guerra mundial imagínense hoy qué énfasis tiene para nosotros el mundo actual es de interés el momento actual es de interés abrumador para los que viven los gobernantes analicen esto hermanos ojo y oído evento de los últimos días página 11 los gobernantes los estadistas los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad los hombres y mujeres pensadores de todas las clases noten tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro esta gente que no es religiosa dice la inspiración están con la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro qué más analizan observan las relaciones que existen entre las naciones casualidad lo que estará pasando entre Estados Unidos y Cuba casualidad lo que estará pasando entre en Ucrania allá en Europa del Este casualidad lo que estará pasando con Irán y Estados Unidos especialmente en los últimos meses casualidad de la visita del Papa en los meses anteriores en el Medio Oriente prometiendo y buscando paz y un mes después estalla guerra en el Medio Oriente casualidad casualidad las elecciones en Brasil casualidad la política de Argentina casualidad lo que se le prometió y está peleándose a nuestra gente en este país con asuntos de migración será que es casualidad lo que en este estado nuestro gobernador está promoviendo con respecto a leyes migratorias queridos hermanos si usted no tiene ojo profético en estos acontecimientos se va a perder se va a desviar le va a sorprender cuando en verdad sepamos las razones y los motivos detrás de todo lo que vemos en público sin embargo gobernantes estadistas hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad hombres y mujeres pensadores de todas las clases tienen fija la atención en lo que ocurre en los acontecimientos que se producen en el alrededor nuestro observan las relaciones que existen entre las naciones observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por contestar que reconocen estos que no son religiosos reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer que el mundo se encuentra en víspera de una crisis de una crisis espectacular usted cree que es casualidad que por ejemplo en los últimos dos años en Estados Unidos se ha visto mucho que jóvenes agarran pistolas y van y matan un montón de gente en las escuelas se han dado cuenta que en el 2015 se le ha dado mucho auge a lo que están haciendo los policías matando a uno aquí y matando al otro allá lo que usted tiene que saber es que todo este es un show para poder ir a las legislaciones promover legislaciones promover leyes que le están quitando a todos libertades donde el pueblo de Dios terminará siendo probado así que tengamos cuidado aunque tenemos que observar lo que está pasando tenemos que tener cuidado de involucrarnos en la política porque hermanos cualquier cordón que usted quiera jalar hay un plan primero que está profetizado que vendrá una destrucción mundial desde los cuatro ángulos no importa si usted lo ve desde el punto político o desde el punto religioso si lo ve desde el punto de una guerra una ideología o desde el punto de economía lo que viene dice Joel 1.4 es lo que quedó de la origa comió la langosta y lo que quedó de la langosta comió el pulgón y el revoltón comió lo que del pulgón había quedado el tema de hoy se titula líderes de la iglesia despertemos líderes despertemos ¿dónde se encuentra ese mensaje aquí en Joel? Joel capítulo 1 versículo 5 que dice despertad borrachos y llorad aullad todos los que bebéis vino a causa del mosto porque os es quitada de vuestra boca ¿por qué? porque gente subió a mi tierra fuerte y sin número sus dientes dientes de león y sus muelas de león miren lo que dice el versículo 12 y 15 ceñíos perdón versículo 12 se cose la vid y pereció la higuera el gran el granado también la palma y el manzano noten que todo lo que produce va a perecer se cose la vid uno pereció la higuera dos y el granado tres y la palma cuatro y el manzano cinco secaronse todos los árboles del campo por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres noten que la vid higuera granada palma y manzano estos son árboles que producen dice que se va a secar en el verso 5 Dios llama a despertar un despertamiento general pero en el versículo 13 miren lo que dice ceñíos y lamentad sacerdotes aullad ministros del altar venid dormid en sacos ministros de Dios porque quitado es de la casa de vuestro Dios el presente y la libación hermanos esto que está pasando a nivel mundial también va a afectar al pueblo de Dios y mientras esto inicia y gradualmente avanza la preparación a una crisis espectacular que no tenemos idea ni palabras para explicarlo mientras esto empieza a ocurrir Dios hace un llamado aquí a los líderes a los ministros a los maestros a los educadores a los laicos misioneros aquellos que tenemos la responsabilidad de alzar voz que dice Dios ceñíos ceñíos significa hermanos que hay que prepararnos hay que alistarnos para algo y miren yo creo soy adventista creo el 100% en el segundo advenimiento de Cristo pero esto no está llamando a una preparación para el segundo advenimiento de Cristo está llamando a una preparación para el advenimiento de esta crisis espectacular mundial universal que repito va a involucrar la religión la economía la política y las ideologías que provocan un malestar y estallan en guerras que deben de estar haciendo nuestros líderes ceñíos preparados y lamentar hermanos pero de estos hombres hacen falta muchos casi no hay sacerdotes aullad ministros del altar y aquí está el mensaje venid dormid en sacos muchos no entenderían esto si no les recuerdo la historia de David recuerdan que cuando David pecó y él quería que Dios lo perdonara no solamente se echó ceniza sino que durmió en sacos era una manera de humillación de decir señor perdóname señor ayúdame quienes tienen que venir y humillarse ante el señor nuestros ministros nuestros líderes nuestros laicos nuestros sacerdotes nuestros maestros nuestros educadores deben humillarse ante el señor y pedir perdón noten que menciona en el versículo 13 dos veces a los ministros ministros del altar no cualquier ministro ministros de mi Dios dice Joel 1 13 si queridos hermanos en Joel hay un mensaje para nuestros ministros hay un mensaje para nuestros líderes si usted me está escuchando abra el oído abra los ojos busquemos como líderes al señor antes que sea demasiado tarde ¿por qué? porque quitado es de la casa de vuestro Dios el presente que es el sacrificio y la alivación esto del sacrificio y la alivación era lo que utilizaba el sacerdote cuando venía al santuario cuando hacía los cultos matutinos y despertinos cuando participaba del sacrificio en nombre de él y en nombre del pueblo dice que ha desaparecido el presente y la alivación del pueblo de Dios ¿qué quiere decir esto hermanos? esto quiere decir que lo que en algún momento era de bendición en los cultos y las presentaciones y los sermones el señor ve que esto está desapareciendo el verdadero sacrificio la verdadera humildad el verdadero culto ha desaparecido según la profecía y el pueblo el pueblo debe de ver y ver y buscar que sus líderes empiecen a orar empiecen a humillarse y a decirle al señor señor por favor ayúdanos hermanos ¿a poco esto no llama la atención? por eso el espíritu de profecía dice lo siguiente miren lo que dice testimonios para los ministros testimonios testimonios para los ministros en la página 400 testimonios para los ministros página 431 antes de leer esta cita quisiera dar nuestros números 214 945 2387 214 945 2387 8 Ok otro número 214 1420 55904 214-2055 904 214-2055 904 214-2055 214-2055-904 214-2055-904 214-2055-904 214-2055-904 con Miguel Martín. Hermanos, miren lo que dice Testimonios para los Ministros 431. El que preside sobre su iglesia y los destinos de las naciones, de eso nos habla Joel, el que preside sobre su iglesia y los destinos de las naciones, está llevando a cabo la última obra que debe realizarse en favor de este mundo. A sus ángeles se encarga que ejecuten sus juicios. Aquí va el mensaje. Despierten los ministros, háganse cargo de la situación. ¿Quiénes tienen que despertar? Los ministros. ¿Qué tienen que hacer? Hacerse cargo de sus deberes, de sus compromisos, de sus responsabilidades. Joel capítulo 1, versículo 13 dice, han quitado el presente y la alivación. El verdadero presente, el verdadero sacrificio, la verdadera alivación ha sido quitado. Y para el colmo, las circunstancias en el mundo van empeorando. Así que la misma manera en que gradualmente va empeorando las circunstancias y situaciones del mundo, así también en el pueblo de Dios, pero aún más en el pueblo de Dios, ha sido quitado de la casa de nuestro Dios, el presente y la alivación. El mensaje verdadero, la verdadera adoración, la verdadera reverencia. El verdadero mensaje ha sido suplementado o suplantado por algo que no es alimento a tiempo. Les leo esta otra cita en el libro, también testimonios para los ministros, una cita muy fuerte. ¿Será que de verdad ha sido suplantado el mensaje, la verdad? Como dice Timoteo o Pablo a Timoteo, la doctrina sana, sana doctrina. Miren lo que dice aquí hermanos, citas tremendas y fuertes. Estoy leyendo testimonios para ministros, libro rojo, libro antiguo 334. ¿Qué ángeles asisten a estos en el púlpito mientras dan al rebaño veneno en lugar de trigo puro, cuidadosamente zarandeado? ¿Esta es la obra de agentes satánicos para atraer confusión, para hechizar la mente de ancianos y jóvenes? Página 336. Hay hombres que se presentan en el púlpito como pastores, profesan alimentar el rebaño, mientras las ovejas están pereciendo por falta del pan de vida. ¿Quiere usted tener un termómetro y saber que si usted está pereciendo o no en la misma iglesia? ¿Asistiendo a los cultos sábado con sábado, miércoles con miércoles, viernes con viernes? Algunas iglesias ahora ya tienen servicios, estoy hablando de las iglesias adventistas, ahora ya tienen servicios los domingos. Analice ese comportamiento. Se ve tan inocente el comportamiento, pero las consecuencias van a ser graves. Hombres que se presentan en el púlpito como pastores, profesan alimentar el rebaño, mientras las ovejas están pereciendo por falta del pan de vida. ¿A poco Joel 1, versículo 13 no tiene razón? Porque quitado es de la casa de vuestro Dios el presente y la alivación. Tremendo. Tremendo. Miren el versículo 16. No es quitado, subrayen, el mantenimiento, la comida, la forma de alimentarse de delante de nuestros ojos y encima de esto la alegría y el placer de dónde? De la casa de nuestro Dios. Hermanos, el presente y la alivación, o sea, la forma de adoración, el mensaje verdadero, la doctrina que debe de nutrir y hacer madurar al pueblo, dice, ha sido quitada. En Joel 1, versículo 16, dice que ha sido quitado el mantenimiento. Este versículo es más profundo, pero por hoy voy a decir que ha sido quitado la comida espiritual en el pueblo de Dios. ¿Y a quiénes hace Dios responsables? A los ministros, a quienes llama a despertar en Joel 1, versículo 13. ¿Qué más le están dando al pueblo? Miren esta cita, testimonios para los ministros y hermanos. Miren, yo quiero a mis ministros, en el Señor los amo, y usted debiera hacer lo mismo. Esto que estoy leyendo no es una crítica, es una palabra de amonestación. Es una palabra para reconsiderar nuestra condición, para orar por nuestros ministros, porque ellos tienen que despertar y darse cuenta que algo raro está pasando en el pueblo y pedirle a Dios que nos perdone y nos ayude. Díganme si hoy no ha sido suplementado o nos han dado algo más a diferencia del mensaje que deberá prepararnos. Testimonios para ministros 142 Dios dice, dice lo siguiente, hablando sobre lo que está pasando hoy. ¿Qué puede hacer un pastor sin Jesús? Nada, por cierto. De manera que si es un hombre frívolo, chistoso, no está preparado para desempeñar la tarea que el Señor le asignó. Separaos de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Las palabras impertinentes que salen de sus labios, las anécdotas frívolas, las palabras habladas para producir risa, son todas condenadas por la palabra de Dios y están totalmente fuera de lugar en el púlpito sagrado. ¿Qué pasa cuando usted y yo tenemos pastores, ministros, laicos, maestros, educadores, los educadores chistosos, bromistas, que solamente dan anécdotas, historias, novelas y no nos predican la palabra de Dios? Sigue diciendo en la 143 de testimonios para los ministros. Os digo claramente, hermanos, que a menos que los ministros estén convertidos, nuestras iglesias serán enfermizas y estarán al borde de la muerte. Wow. ¿Entienden ahora por qué estamos como estamos? Este capítulo se titula un llamamiento solemne a los ministros. Capítulo 5 de testimonios para los ministros. En la 144 dice, 143 y 144, nuestros ministros necesitan una transformación de carácter. Wow. Ojalá que los hombres temiesen al Señor, ojalá que amasen a Dios, ojalá los mensajeros de Dios sintieran la carga por las almas que perecen, entonces no serían meros discursantes, sino que el poder de Dios dará vida a sus almas y a sus corazones, y sus corazones arderían con el fuego del amor divino. Su debilidad se transformaría en fortaleza porque serían hacedores de la palabra. Guau. Pudiera seguir leyendo, pero creo que es suficiente. Nuestros números, 214-945-2387, 214-945-2387. Otro número, 214-205-5904-214-205-5904. Nuestras páginas pueden visitarnos, www.laverdadprofetica.com, miguelmartin.info, miguelmartin.info, laverdadprofetica.com. Hermanos, ¿ustedes creen que esto no es palabra de Dios? Cada vez que vengo ante ustedes aquí o por nuestros programas que tenemos en el internet, usted quiere saber de ellos, puede ir a laverdadprofetica.com todos los días, todos los días a la hora de las nueve horas de Texas. Ya llevamos años haciéndolo. A las nueve horas de Texas tenemos una hora de culto y oración todas las mañanas. Vaya a laverdadprofetica.com y allí puede usted participar, compartir y presentar peticiones. Todos los viernes también tenemos allí un programa en vivo, un programa de meditación espiritual basado en la Biblia y el Espíritu Profecía, 7 p.m. hora de Texas. También todos los sábados tenemos añales haciéndolo. Todos los sábados a las 3 p.m. hora de Texas, allí mismo en laverdadprofetica.com, todos los sábados a las 3 p.m. tenemos una hora de profecía. Cada tema es nuevo y profundo. Cada tema es nuevo y profundo. Entre el mes tenemos temas de salud, pero específicamente el último domingo de cada mes tenemos un tema de salud, nuevos presentadores, temas nuevos, frescos sobre salud, cada último domingo de mes. ¿Dónde? En laverdadprofetica.com. Y si usted no puede entrar por medio del internet, tenemos una conferencia por línea. O sea, que usted llama por teléfono y usted mientras trabaja, come, maneja, puede escucharnos vía su teléfono simplemente haciendo una llamada y usted es conectado a nuestros programas. hermanos, ustedes saben, una hora no nos alcanza para todo. Así que les estamos invitando, después de este programa, vayan a nuestra página, denos una llamada, mándenos un texto, díganos qué tal les parece. Y si no, pues hermanos, será un gusto estar aquí mientras el Señor nos lo permita. Y siempre que el Señor nos lo permita, y de otra manera, pueden visitarnos en laverdadprofetica.com. Deseamos, oramos que estos temas sean de bendición, de bendición y un llamado al despertamiento. Claramente entonces, Dios le está diciendo a los líderes, Joel 1.13, que algo grande viene y que es el deber de ellos no sólo despertar al pueblo, no solamente instruir al pueblo, sino también amonestar al mundo. Pero ¿cómo podemos amonestar al mundo? ¿Cómo podemos amonestar al pueblo con autoridad si nosotros mismos estamos dormidos? ¿Cómo? Es imposible, hermanos. Es imposible. Entonces, necesitamos reconsiderar cómo nosotros estamos haciendo estas cosas. Dice que las cosas se han complicado en el pueblo, Joel 1.17. Lo estoy leyendo en la Biblia, hermanos. Esto no me lo estoy inventando. Capítulo 1.4. Una crisis mundial, universal. Será quitado lo que produce, según Joel 1.12. En Joel 1.12. En Joel 1.13, Dios hace un llamado a despertar al liderazgo. Capítulo 1.15. Dice que todo esto es una destrucción que viene. Y debido a esto, dice Dios, por favor, ministros, líderes, maestros, educadores, despierten para que despierten a mi pueblo y así podamos amonestar al mundo. Joel 1.16. Como en el 13, dice, ha sido quitado de la casa de Dios el presente y la alivación. Ha sido quitado en el versículo 16 el mantenimiento de la iglesia. Pero no solo eso. Miren, el verso 17 dice. El grano, la comida espiritual, ¿qué dice? Se pudrió debajo de sus terrones. Los bastimentos fueron asolados. Los alfolís, donde hay comida, destruidos porque se secó el trigo. Hermano, el grano, el grano aquí no puede ser más que alimento espiritual. ¿Y qué dice que ha pasado? Se ha podrido. El verdadero alimento ha sido ignorado, ha sido pisoteado. Este versículo dice lo mismo que nos dice el libro de Ezequiel. Las aguas de vida. El mensaje oportuno ha sido pisoteado, ha sido ignorado. Miren lo que dice Ezequiel, capítulo 34, versículo 18. Dice así. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que oyéis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda. Lo poquito que queda. Esos mensajes que Dios tiene, que en este caso, debido, debido a que en el pueblo de Dios ya no se da alimento de alimento oportuno, mensaje de verdad presente, alimento que nutra. Debido a esto han surgido un sinnúmero de ministerios independientes que están proclamando estas verdades, ya que en nuestros púlpitos se ha quitado, se ha pisoteado, se ha podrido, dice. Ezequiel 34, versículo 18. Os es poco que coméis los buenos pastos, sino que además de esto, oyéis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas sentadas, o ya, oyéis además, con vuestros pies las que quedan. Lo poquito que queda, lo pisotean, ya sea pan o agua. Eso no sirve. No escuchen eso. Tengan cuidado. Lo que no venga con las credenciales de la iglesia o de los líderes, eso no puede ser verdad. Falso. Porque está profetizado que iba a ocurrir. Y la única manera que nuestros líderes, ministros, sacerdotes, laicos, educadores, eviten pisotear la verdad presente, el mensaje oportuno, es despertando. Despertando. El tiempo está corriendo. El tiempo está corriendo. Necesitamos despertar. Necesitamos ponernos alertas. Tenemos que regresar al libro. Joel capítulo 1. Dice en el verso 16, hermanos, el grano se pudrió debajo de sus terrones. Miren esta cita, una cita muy fuerte. Muy fuerte. Mi nombre es Miguel Martín. Por si alguien está curioso o quiere saber quién soy yo. Miguel Martín. Pueden encontrarme en laverdadprofética.com. Pueden ir a Facebook y encontrarnos por La Verdad Profética. Separado. La Verdad Profética. O Miguel Martín. Hermanos, no tengo por qué esconderme. Si esto está escrito, suficiente. Se requiere valor para decir estas cosas. Yo sé que varios de ustedes las saben. Pero valor la tendrán para decirlas. Por eso es que mucha gente a uno no lo quiere. Mucha gente lo critica a uno. Pero alguien tiene que decir lo que está escrito. Yo no digo lo que otros dicen. Yo digo lo que otros no dicen. Por eso me llamo Miguel Martín. Miren lo que dice. Primeros escritos. Página 227. Los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. Estos ministros no se atreven a predicar a Jesús ni las penetrantes verdades de la Biblia. Porque si lo hiciesen, estos cristianos mundanos no quedarían en las iglesias. Wow. Wow. Primeros escritos 227. Estos ministros enseñaron fábulas agradables que las gentes creyeron fácilmente y se agregaron a la iglesia pecadores, hipócritas y descarados. No piense que todo lo que está en la iglesia es santidad y pureza y trigo y gente que va al cielo. No. Hay muchos pecadores, hipócritas y descarados. Gracias a qué? A los sermones que se nos da. Así que aquí va el termómetro. Quiere saber usted qué es lo que está recibiendo? Simple. Si usted es de los que entra sábado, miércoles, viernes a la iglesia o va a un grupo de estudio y usted sale igual como entró. Nada le molesta. Todo lo contrario. Empieza a aplaudir. Empieza a brincar. Empieza a gustarle la música, las películas que promueven desde el púlpito. Le empieza a gustar vestir de una manera descarada que no es cristiana. Le fascina estar haciendo bromas y chistes durante los cultos. Y después usted dice que se siente vacío. Sencillamente ese es el mejor termómetro para ver lo que está recibiendo. El grano se ha podrido debajo de los terrones. Debajo de los sermones sin alimento. Debajo de los sermones sin palabra de Dios. Debajo de los sermones sin el mensaje de la verdad presente. Y no hablamos un mensaje para entretener. Hermanos, yo no estoy aquí para entretenerlos. Espero que no se enoja. No se enoje. Y si se enoja, pues voy a orar para que el Señor le quite el enojo y reaccione y piense. Necesitamos estas voces, estos mensajes, estos programas, estas estaciones. Mientras haya libertad. Porque eso también nos lo van a quitar. El Señor está buscando un pueblo. Está buscando un pueblo. Un pueblo remanente. Escucha esta cita, por favor. Ya el tiempo se me fue. Pero escuche esta cita. Si usted piensa que estamos hablando algo que no es apoyado con la Biblia y el espíritu de profecía, le invito a que escuche esta cita. En Joya de los Testimonios, tomo 3. Ya leímos casi el capítulo 1 de Joel. Dice así, lo siguiente. Joya de los Testimonios, tomo 1. Página... Aquí estamos buscando la cita. Joya de los Testimonios, tomo 3. Una cita que contribuye a lo que estamos leyendo aquí en Joel capítulo 1. Miren lo que dice en esta cita. Vamos a ver aquí. Se me desapareció la cita, pero no se preocupen, la vamos a encontrar. Joya de los Testimonios, tomo 3. Página 283 en adelante. Empieza en la 280 y se titula La crisis final. La crisis final. Vamos a ver si nos da tiempo para leer. Y miren lo que dice aquí. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Página 280. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclaman la eminencia de la venida de nuestro Señor. Así que estamos en el tiempo del fin y el presto cumplimiento de las señales de los tiempos. Así que hay señales de los tiempos que proclaman la eminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. Vamos ahora a la página 283. Y dice lo siguiente. ¿Más quién reconoce las advertencias por las señales de los tiempos que se suceden con tantas rápidas? Una pregunta. ¿Quién? Tenga cuidado usted de caer y decir. Oh, eso ya lo sabemos. Eso ya pasó. Eso vino hace 12 años. Y mira, no pasó nada. Cuidado con pensar así. ¿Quién reconoce las advertencias dadas por las señales de los tiempos que se suceden con tanta rapidez? ¿Qué impresión hacen a los mundanos? ¿Qué cambio podemos ver en su actitud? Su actitud no se diferencia de la de los antidiluvianos. Estos, hablando del pueblo, absortos en sus negocios y en los deleites mundanos, los contemporáneos de Noé, no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a cuantos? A todos. Mateo 24, 39. Las advertencias celestiales les fueron dirigidas, pero rehusaron a escuchar. Asimismo, hoy el mundo, sin prestar atención alguna a las amonestaciones de Dios, se precipita hacia la ruina eterna. Un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el undécimo capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. Luego miren lo que dice el día del Señor se acerca Joel capítulo 1 del 15 al 18 y versículo 12. Dice así. Hay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El grano se pudrió debajo de sus terrones. Los bastimentos fueron asolados. Los alfolís destruidos porque se secó el trigo. Cuánto gimieron las bestias. Cuánto turbados anduvieron los actos de los bueyes porque no tuvieron pasto. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Se cose la vid y pereció la higuera. El granado también. La palma y el manzano secaronse todos los árboles del campo. Por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. A manera breve, hermanos, árboles en toda la Biblia siempre representan líderes. ¿Y qué pasó con ellos según Joel 1.12? Se secaron todos los árboles del campo. Se durmieron los líderes. Se les pudrió la comida por no usarla, por no dársela al pueblo. Joel 4.19. Perdón, Jeremías 4.19.20 sigue diciendo, Joya de los Testimonios, tomo 3, páginas 283 y 284. Miré mis entrañas, mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón. No callaré, dijo Jeremías, porque voz de trompeta ha su oído. Oh, alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es llamado, porque toda la tierra es destruida. Jeremías 37 dice, Jeremías 37, sigo leyendo, Joya de los Testimonios, tomo 3, páginas 284. ¡Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacob, más de ella será librado. La crisis en el mundo, religioso, político, económico, en las ideologías que están preparando el camino a una crisis espectacular. A una crisis donde el pueblo está metido. ¿Y cómo está la condición del pueblo? Ministros dormidos, ministros y laicos y líderes y maestros y educadores, no dándole al pueblo lo que deben de darle, no para entretenerlos, sino para alimentarlos, para capacitarlos, para prepararlos. ¿Qué ha pasado con la verdad? Se ha podrido debajo de los terrones. Ministros dando qué? Mensajes, dice. Mensajes. De. Entretenimiento. Mensajes. Que están desviando al pueblo en vez de nutrir al pueblo. Gracias, gracias a aquellos que se están comunicando y nos están mandando textos. Gracias por ello, hermanos. Aún más, sigue diciendo, hablando de Joel. Noten que el Espíritu Rosita citó Joel capítulo 1. Y dice que todo esto nos está encorralando, llevando hasta el tiempo de angustia cual nunca se ha visto. Pero hermanos, me quedan dos, tres minutos. Dice. No todo en el mundo ha tomado posición, posición con el enemigo. Alabado sea el Señor. Y contra Dios. No todos se han vuelto rebeldes. Alabado sea el Señor. Ahí puede estar usted. Ahí puedo estar yo. Como líderes o como miembros. Queda un remanente que permanece fiel a Dios. Porque Juan describe Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos. El remanente. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. No que tratan, sino que guardan los mandamientos de Dios. Y tienen la fe de Jesús. Muy pronto, una furiosa batalla contra los que sirven a Dios. Será entablada por aquellos que no le sirven. Esto quiere decir, hermanos, que nuestros primeros enemigos van a surgir de la iglesia. Si usted es un líder y se propone representar a Dios, predicar la verdad para este tiempo, sus enemigos son sus colegas. Allí va a surgir. Pero gracias a Dios, que dentro de todo esto que Joel ha profetizado, dice la sierva de Dios, gracias a Dios, no todo en el mundo han tomado posición con el enemigo y contra Dios. No todos se han vuelto desleales. Queda un remanente. Permanece este remanente fiel a Dios. ¿Está usted en ese remanente profético de Joel? Miren, hermanos, les voy a decir algo y les va a sorprender. Hay dos remanentes. Está el remanente hoy, donde hay trigo y cizaña y que la verdad no se sabe quién es quién. Pero el que está hablando Joel 2.2, un pueblo grande, fuerte, es ese remanente que la hermana White estaba profetizando en Joel los Testimonios, tomo 3, páginas 280, 283 y 284. Un remanente fiel, íntegro, que no ha tomado lugar con el enemigo. Si queremos terminar allí en ese remanente presentado por Dios, tenemos que empezar a hacer cambios radicales hoy. ¿Y quiénes son los primeros que deben despertar para que la iglesia cambie de rumbo? Nuestros ministros. Hermanos, no dejemos que se siga pudriendo la verdad para este tiempo. Saquémosla a relucir. Saquémosla y que la conozca el pueblo primeramente para que la reciba el mundo. Recuerden nuestros números 2 14 9 4 5 2 3 8 3 2 14 9 4 5 2 3 8 7 y el 2 14 2 0 5 5 5 9 0 4 2 14 2 0 5 5 9 0 4 Que el Señor me los bendiga y aquí estaremos el día de mañana.